El 5 de febrero de 2019 volví de Antártida luego de 12 días. Dos días después me llamo a Marcelo, un agente de viajes que conozco hace mucho tiempo y con quien trabajé hace más de 12 años, pidiéndome un presupuesto para hacer imágenes con drone del crucero Marco Polo que llegaba a la ciudad el día siguiente. Hago el presupuesto y se lo envío. Al rato me pregunta, vos o alguien que conozca, ¿tiene disponibilidad real para embarcarse mañana? Recién volvía de Antártida y a fines de ese mes partía para Europa como entrenador de snowboard del club andino por un mes. No quería alejarme tanto tiempo de mi familia y mi casa, pero la oportunidad era única. Pensé, perdido por perdido, me la juego. Rápidamente llamé a mi esposa y le pregunté, ¿podés pedirte una semana de vacaciones en el trabajo para irnos en un crucero mañana? No entendió mucho pero me dijo que lo iba a ver. A la vez le contesté a Marcelo, que podía si era con mi esposa. Ella me ayuda con la edición en este tipo de laburos grandes y de entrega rápida. Marcelo pasó mi teléfono a la compañía de Buenos Aires que gestionaba esto al barco. Me llamaron y me dijeron que no había problema, no lo podía creer. El barco partía al día siguiente a las 18. Llamé a Jime a ver si le autorizaron las vacaciones y me dijo que sí. Esa tarde preparamos todo. Al día siguiente me fui a la bahía a filmar el ingreso del barco y por la tarde embarcamos. Como el objetivo del trabajo era principalmente fotos y videos con el dron, decidí alquilar un Mavic Pro. Si bien hasta ese momento nunca había tenido problemas con el dron, nadie está exento. Embarcamos y volé primero mi dron antes de partir. Ya con el crucero en movimiento despegué el Mavic y realicé el de estas tomas. El problema fue que el crucero, luego de hacer las maniobras de salida, aceleró a toda velocidad. Y si bien el dron no tiene problemas para alcanzar esa velocidad, el problema fue aterrizarlo en movimiento. Resultado, dron estrellado contra la baranda y una pata quebrada. Muy enojado conmigo mismo. Jime me tranquilizó bastante y me dije a mí mismo, tranquilo, son cosas que pueden pasar. El crucero Marcópolo fue terminado en el año 1965 y fue uno de los cuatro cruceros idénticos de origen soviético construidos para turismo por aquel país. Su nombre original era Alexander Pushkin. Luego de la caída de la Unión Soviética, los cruceros fueron puestos en venta. En 1991 fue comprado por una compañía inglesa que lo restauró por completo y lo rebautizó como Marco Polo. Durante la década del 2000 incluso visitó la Antártida en cuatro ocasiones. Nosotros nos subimos en Ushuaia y de ahí fuimos hasta el icónico Cabo de Hornos, en el extremo sur de América. Y de allí retomamos los canales fueguinos. El canal Bigel en su parte oeste pertenece a Chile. Es impresionante ver cómo los glaciares bajan hasta el agua. En algunos sectores es muy estrecho. Luego seguimos navegando e ingresamos a los fiordos chilenos con dirección norte. Nuestro destino final era Puerto Montt. El viaje del crucero era mucho más largo. Salió desde Inglaterra, visitó algunas islas en el medio del Atlántico, luego cruzó el mar, llegó a Brasil, pasó por Uruguay, Malvinas, ingresó por el estrecho de Magallanes hasta Punta Arenas, luego Ushuaia, Cabo de Hornos, Puerto Montt, Valparaíso y de ahí siguió al norte por el Pacífico visitando otras ciudades. Luego, cruzando el canal de Panamá, retornaba al punto de inicio tras 70 días de navegación. Siguiendo nuestro recorrido por los fiordos, un sitio increíble, montañas con glaciares, muchas aves y fauna marina también. El crucero estaba ocupado principalmente por jubilados, quien si no tiene 70 días libres para subirse a un crucero. Así que imaginen, dos personas de 30 y pico entre gente mayor a 60. Resaltábamos mucho. Todos se acercaban a hablar constantemente. La cantidad de pasajeros era de 800. Nuestra cabina era en la popa del barco, que es la parte de atrás, con ventana al exterior. El servicio fue genial, muy buena comida y en cantidades casi exageradas. En algunos sectores los fiordos también se angostan mucho, y hay un paso en particular que se llama Paso Inglés, que es impresionante ver un crucero de esas dimensiones pasando por un lugar tan estrecho. Ya en el tramo final, pudimos ver algunas ballenas, montañas muy altas y gran cantidad de volcanes nevados. Fue un increíble viaje de trabajo que pude compartir con mi esposa y surgió de la manera menos pensada. Nos bajamos en Puerto Montt, nos quedamos allí dos días, y luego volamos a Punta Arenas y de ahí regresamos a Ushuaia en colectivo. Cuando surge una oportunidad, hay que aprovecharla. Yo que en primer momento pensé en no ir, terminé haciéndolo acompañado porque no dudé en preguntar. Anímense, confíen en su trabajo, que los sueños hay que vivirlos y no solo soñarlos.